¿Te has preguntado alguna vez si las casas prefabricadas son una buena inversión o si sirven como una vivienda y cuáles son sus ventajas? En este video vamos a destripar por completo todo aquello que necesitas saber antes de plantearte comprar, invertir o mirar una casa prefabricada y todo lo que puedes esperar de ella, sin intentar vender nada o exagerar puntos de este tipo de casa que cada vez está más en tendencia. Las casas prefabricadas, conocidas más comúnmente como prefabricados, son un término para las casas que se construyen por partes o en su totalidad en una fábrica. Parece que todos los días hay personas preguntando acerca de las casas prefabricadas, las casas en kit y, sí, incluso de las casas modulares en contenedores. Porque, después de todo, ¿quién no querría una casa moderna prefabricada por menos de 50 mil euros? Pero, para ser totalmente honesto, con los años hemos visto de que no son todo lo que parecen. Y aunque son un concepto increíble, hay algo más en esta industria de lo que parece. La pregunta número uno que me hacen es si las casas prefabricadas, casas modulares o kits de casas pequeñas son una buena inversión. Y aunque realmente adoro el concepto de estas cosas y lo que van para, al final del día, solo terminan cayendo un poco plana para mí. Y te voy a dar un par de razones por qué. Creo que la razón número uno por la que siempre estoy un poco escéptico acerca de estas empresas es que la mayoría de ellos son típicamente solo una prueba de concepto. Quiero decir, realmente solo tienes que ir a ver los sitios web de estas empresas. Muchas de ellas parecen creadas en 1998 o sacan fotos del trabajo de otras personas directamente de Google o solo tienen representaciones CGI de su producto sin ningún ejemplo real en el mundo real. Ahora, soy muy exigente acerca de esto porque hace unos años ya pudimos ver una estafa por una empresa de contenedores marítimos, que fue un gran gasto. Básicamente, estaban utilizando el trabajo de otras personas para atraer inversores, pagando honorarios de diseño, pero una vez que se supo de que uno de los propietarios de esta empresa fue investigado por las instituciones financieras anteriormente por estafar a los inversores para un desarrollo inmobiliario, muchos inversores pidieron el dinero devuelta. Y, como puedes imaginar, el dinero no fue devuelto. Entonces procedieron a demandar por un millón de dólares por difamación a las personas que hablaron de la estafa, que por suerte no avanzó al ser verdad aquello que decían. Pero, moraleja de la historia que es importante destacar, engañaron a inversores porque estaban usando las fotos de otras personas. No estoy diciendo de que todas las empresas de prefabricados sean estafas o malas, pero lo que sí digo es que si quieres seguir en este camino, asegúrate de que puedes ir a su página web, puedes ir a su almacén y sentir su producto, tocarlo, lamerlo o leerlo, porque si no, puedes terminar en una demanda de un millón de dólares. Otra pequeña comprobación que puedes hacer sobre estas empresas es ir a su Instagram y ver qué tipo de seguidores tienen. ¿Tienen 15,000 seguidores o 50 seguidores? ¿Y si tienen 15,000 seguidores, tienen 50 me gusta o 1,000 me gusta? ¿Quieres asegurarte de que A. tienen una audiencia en Instagram, pero B. es una audiencia real y que no están pagando por bots? Al fin y al cabo, comprobar sus seguidores sociales es una simple comprobación de credibilidad. La segunda razón por la que no soy un gran fan es que suelen ser difíciles de financiar debido a la naturaleza del producto. A pesar de que son básicamente casas, la mayoría de los bancos simplemente no las tocan. Esto no es culpa del producto o de la empresa en sí, sino que los bancos son anticuados y no quieren salirse de su forma tradicional de hacer las cosas. A los bancos no les gusta quedarse en la caja, no quieren pensar fuera de la caja y los prefabricados son estructuras muy fuera de la caja para ellos. Por eso, las prefabricadas suelen ser un juego de dinero en efectivo. A menos que encuentres una empresa de prefabricados que ofrezca financiación interna o trabaje con algún tipo de banco afiliado que pueda conceder préstamos para este tipo de producto. Sin embargo, según lo que hemos podido ver, estas opciones son muy pocas. Hablando de financiación, la razón número 3 es que nunca son baratas. Rara vez son baratos. Bueno, supongo que eso no es exactamente cierto. Hay empresas prefabricadas baratas por ahí, pero por lo general no son muy fiables. Pero cualquier empresa legítima de prefabricados que se precie te va a cobrar mucho por esa casita prefabricada. Por ejemplo, Hono Mobile. Me encanta su producto. Básicamente, son una empresa de casas modulares prefabricadas en contenedores, pero incluso siendo una empresa prefabricada no es barata. Su serie M de 39 metros cuadrados cuesta 125 mil euros y si eliges la más equipada de su página web, una 4-3 de 176 metros cuadrados sale por 380 mil euros. Eso es muy caro teniendo en cuenta todos los demás costos asociados con la construcción. Honestamente, en ese punto, yo preferiría trabajar mano a mano con el contratista para construir yo mismo, a menudo por menos dinero. En general, creo que podría construir la mayoría de las prefabricadas que veo por ahí por el mismo precio o incluso menos. Lo que realmente pagas es la comodidad, pero yo prefiero ejecutar mi propia visión y construir lo que quiero por menos dinero. Además, muchas de estas empresas están realmente solo la publicidad del costo de la unidad en sí, como la caja real que está comprando, pero por lo general no incluye una gran cantidad de estos cargos ocultos que podrían ser como la preparación del sitio, acondicionamiento, clasificación, séptico, fundación, el transporte… Todo ese tipo de cosas puede sumar decenas y decenas de miles de euros. A menudo te pone muy por encima de una casa tradicional, palo construido. La cuarta razón por la que no me gustan mucho las casas prefabricadas es la tramitación de permisos y la idea errónea de que, por el mero hecho de comprar una casa prefabricada, es muy fácil obtener los permisos. Pero a menudo puede ser igualmente difícil de permitir estas cosas, si no más difícil. A veces algunas zonas y países incluso requieren que estas casas se construyan en etapas y fases y se inspeccionen entre estas etapas en el lugar, al igual que una casa normal construida. Entonces, ¿por qué hacemos esto otra vez? Ahora, eso no es siempre el caso necesariamente, pero en su mayor parte no es como si acabas de comprar una casa prefabricada en internet y luego aparece en su casa y el repartidor toca el timbre y dice, tengo una entrega para ti. Siguiendo con el número 5, la tasación es siempre un producto de fricción con las casas prefabricadas. Digamos que eres capaz de permitir esto. Incluso eres capaz de financiarlo, pero ¿qué pasa dentro de 5 o 10 años cuando quieras venderlo? ¿Se tasará? Recuerda que las tasaciones se basan en ventas comprobables, pero si compras una casa modular hecha con botellas de agua recicladas, por ejemplo, va a ser muy difícil asignarle un valor. Y eso si la entidad financiera del comprador está dispuesta a conceder un préstamo sobre una casa prefabricada o modular. Una vez que estas casas están asentadas y fijadas en unos cimientos permanentes, deberían considerarse residencias unifamiliares normales. Pero, de nuevo, los bancos y los tasadores suelen ceñirse a formas antiguas de hacer las cosas y no están muy por la labor. Entonces, ¿cuáles son sus opciones? No quería descartar todo el sector sin darle algunas recomendaciones que hemos podido ver y encontrar durante estos años. Hay un par de empresas que parecen buenas y fiables. La primera es DEN Outdoors. Venden un kit A-Frame por unos 20.000 euros, que es un kit real. Te envían toda la madera, todas las ventanas, todas las puertas. Ya está precortado, preperforados y es menor de 14 metros cuadrados, lo que significa que en muchos municipios que ni siquiera necesita un permiso para construir estos a cabo en su tierra. Ahora, no son oficialmente residencias unifamiliares, pero son estructuras impresionantes que puedes comprar como un kit, especialmente si quieres entrar en el Airbnb o Glamping y hacer un poco de negocio por sí mismo mediante el alquiler del espacio. Honestamente, son una de las únicas empresas que he visto hacer la cosa kit y hacerlo súper bien. Así que soy un gran fan de DEN Outdoors. También me gusta mucho Alternative Living Space. Hacen casas prefabricadas de contenedores, por lo general de 6 metros, pero creo que pueden hacer diferentes personalizados para ti también. Los he visto por todo internet, en Pinterest, Instagram y YouTube. Por último, si te gustan los kits, puedes considerar la opción del Glamping. Hemos visto tiendas de campaña de empresas increíbles como Pacific George o Lotus Bell Tent. Si te gustan las cápsulas geodésicas, también soy muy fan de Pacific Doms. No contamos con una, pero las he visto por todo internet, en Airbnb. Pero lo que realmente me gusta de los tres últimos productos que he nombrado es que proporcionan una gran barrera de entrada a un negocio muy rentable si quieres entrar en el espacio Airbnb o Glamping. Espero que este video te haya ayudado a resolver dudas acerca este tipo de casas que están tanto en tendencia actualmente. Recuerda dejar un comentario con tu opinión, suscribirte y darle like si te ha parecido interesante.